Y si tengo que esconder, me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que esconder Bueno, dale que venimos, segundo bloque, empato a la mañana, miércoles excepcional porque está en nuestro living, nuestro querido amigo, el ingeniero Mario Bustos Así es, con muchísimo gusto, lo recibimos a Ingeniero con el cafecito Cabrales Por eso viene, vamos a decir bien Uno de los afortunados que llega a las 11 de la mañana porque el arreglo con café Vamos a hacer Zoom Ingeniero, no Zoom, no, yo voy a tomar el cafecito Gracias Cabrales, gracias por acompañarnos todas las mañanas Oye, miren la espuma que tiene, que rico Gracias a Dara que nos prepara el café, al asistente de piso, Connie, a la productora, Ani Vamos a nombrar todo porque después se enoja Después te hacen un piquete No, ya todas las chicas, mira, me levanta la mano Juncal, dice Juncal Y la chica que está atrás de Juncal Está Vicky Vicky Vicky, Juncal, Connie Sofi Ani, Adara Todas, todas las chicas bellas Bueno, ¿cómo andan Ingeniero? ¿Bien? Muy bien Así que usted es de Luque Sí, cumplimos 111 años este fin de semana, una fiesta hermosa ¿Sí? ¿Cuándo la realizan a la fiesta? Nosotros tenemos una fiesta que se llama la fiesta piemontesa Que se hace generalmente en febrero Pero ahora en noviembre cumplimos 111 años de vida Así que una fiesta hermosa duró dos o tres días Muy, muy lindo, la verdad Me encantó cómo estaba el pueblo fetejando ¿Y qué hacen? ¿En una carpa? ¿En un salón? No, sí, el día de la piemontesa se hace eso durante tres días seguidos Pero ahora hubo maratones, hubo distintas cosas Eventos Eventos Bueno, fue ahora el fin de semana pasado Sí, sí El fin de semana clavo Aparte el día hermoso, los días estuvieron muy lindos Así que bueno, de festejos Algún día los vamos a convocar para que visiten nuestro lugar Sí, en febrero, para la fiesta piemontesa Nos invitan con Moniloy, a alguno más Nosotros vamos, ¿eh? Sí, por supuesto Desde ya que están visitados ¿Y qué se lo celebra? Come lindo Sí Ahora que íbamos por la cultura del pueblo Pero imagínate, Baña Cauda en febrero Ah, sí, justo lo que no me gusta Pero bueno, pero es lindo, es muy lindo, muy sabroso, muy rico Lo hace la iglesia, así que es garantizado Ah, bueno, muy bien Bueno, anunciábamos al principio del programa que vamos a hablar de la importancia de los diques en Córdoba ¿Por qué traje este tema? ¿Por qué? Viste que tuvimos dos abogados en los diques en esta semana que pasó Y empezaron que esto, que sí, que los diques, que por qué Y bueno, la importancia de los diques para nosotros, los ingenieros fundamentalmente Pero si lo vemos, ¿qué pasó con Córdoba desde el momento que se hizo el primer dique del país? En 1889, cuando se hizo el dique San Roque Se hizo en ese momento el dique más grande del mundo Piensen en eso y la experiencia que ha tenido la ingeniería de Córdoba en las obras hidráulicas Y hoy disfrutamos del turismo gracias a eso Porque son todos espejos de aguas artificiales Que nos permiten hacer actividad náutica, la pesca, todo lo que se desarrolla alrededor de ellos Pero más a través de la parte turística ¿Por qué es importante tener un dique? Tener un dique Bueno, los ríos tienen, sobre todo los de Córdoba Tienen las crecidas que son, ustedes han visto los ríos crecidos en las sierras Bueno, si eso nosotros lo dejáramos así al azar Toda esa agua traería problemas Las crecidas siempre traen problemas Entonces, se hacen diques para embalsar el agua Para consumo humano Tenemos una gran cantidad de habitantes de Córdoba Que toman su agua gracias a los diques que tenemos Tenemos casi 16 diques que están proveyendo agua a nuestra población Además sirve para llegar Sirve para controlar esas crecidas Y bueno, y el tema turístico Les voy a pedir algunas de las placas Placas que traje Pero les quería mostrar esto porque en realidad Empezamos con el primer dique que era el dique San Roque Y en 1889 hacer un dique, imagínense Había caballos, había, no era como ahora todo lo que teníamos en esa época Y sin embargo fuimos capaces desde Córdoba Con ingeniería de Córdoba A armar el primer dique de la provincia de Córdoba Carlos Casafú, Juan Viale Mace Exactamente Entonces, ellos combatieron lo que venía de afuera Todo lo que tenía que ver con el cemento que se traía de Inglaterra Y nosotros cómo íbamos a hacer un dique acá con cal leche en Viale Mace Que todavía está en el horno en Viale Mace En el 36, Embalse de Río Tercero En el 41, el San Jerónimo Que no sé dónde queda El San Jerónimo está en La Falda Bien, en el 1940 No, en la cumbre, perdón En la cumbre En el 43, Cruz del Eje Sí En el 44, el San Roque Nuevo Segunda etapa Exacto, el nuevo En el 44, los... Alazanes Alazanes Después en el 44... El Medina Allende Fíjate, en un mismo año inaugurar dos diques ¿Y a dónde queda el Medina Allende? El Medina Allende es el dique La Viña Es el dique más alto de la provincia Ah, ah Del país en realidad 107 metros Sigue, sigue En 1953, Los Molinos En el 67, Embalse de Río Tercero En el 76, La Quebrada Aquí en Río Ceballos En el 78, Pichanas En el 70, Piedras Moras En el 80, La Falda Y en el 93, El Cajón El último que hicimos Vamos a la próxima Chiquita la letra, ¿no? Pero bueno Sí El dique San Roque Emblemático Si no tuviésemos eso Ese es el inicio del turismo en Córdoba Sí 1889 Y en el 1944 Se hace la nueva Lo que estamos viendo ahora Con el embudo y todo Vamos a la próxima Porque tiene mucha historia Fíjense cómo se hizo El primer dique San Roque Aquel que en aquella época En 1889 Tenía 260 mil 260 millones de metros cúbicos Fíjense toda la lista Que está por debajo En diques de todo el mundo ¿Cuánto tenían? 144 30 24 O sea Era el mayor dique Construido de esa manera Fíjense Esos gauchos No vas a ver un casco Hay nada No veo hidroelevador No, nada No veo celulares No veo avance tecnológico Nada 7 mil personas Trabajaron ahí El homenaje para todos ellos Por haber construido Y por habernos dado A Córdoba Este primer gran dique Y esta confianza Que le tienen A los ingenieros de Córdoba En relación a esto Vamos a la próxima El próximo que se construyó Fue el embalse Río Tercero Un embalse Que es el más grande De la provincia 5 mil 426 hectáreas Tiene Y un paredón De 50 metros Eso nos permitió Alojar una usina nuclear Por la cantidad de agua Que este tiene Y la verdad Que uno Puede disfrutar De este lugar Porque sabemos Que todo el desarrollo Que ha tenido Urbanístico Alrededor del embalse Río Tercero Vamos a la próxima La usina nuclear Que después vinieron Y un plumazo La levantan No, porque Si estando ¿Y qué provee La usina nuclear? Electricidad Sí, bueno Pero usted sabe Muy bien Ah, bueno Bueno, sí Que después Cuando le dijeron A Menem Acá no produzcan Más uranio Agua pesada Y todo lo demás ¿Qué quedó? Para hacer Un fósforo Unas cajas de fósforo No, no Genera energía Pero bueno Tiene la producción Como interna No es para lo que se hizo El dique más largo De Sudamérica Es el dique Cruz del Eje Tiene un paredón De 3,2 kilómetros Hacer un paredón Porque nosotros Siempre vemos Esos paredones Que tienen 200 300 metros Imagínense Esa obra 3,2 kilómetros Para poder dar agua A todo el norte De la provincia O la mayoría De la parte De norte Para dar riego Y para dar agua Y evitar las crecidas Vamos con la próxima A ver Ahí está el dique La Viña El más alto Del país 107 metros Imagínense Cuando lo hicieron Dijeron Acá pasa el río Vamos a hacer Un dique De 107 metros De altura Y tiene un embalse De 1050 hectáreas Hermoso el lugar Los que lo conocen Los invito Que alguna vez Hagan un paseo Por estos diques Porque son Realmente Cerca de los hornillos Cerca de los hornillos Cerca de Villa Dolores La próxima Por favor El dique Los Molinos Este fue hecho En el año 1953 Y es la segunda Fuente de provisión De agua potable Córdoba tiene el agua Desde el dique San Roque Y desde el dique Los Molinos Un hermoso lugar Que ha dado Atractivo turístico Y ha generado También tanta infraestructura Alrededor del lago La próxima Como verán Tenemos mucho Tenemos mucho Y bueno Dentro de la provincia El dique La Quebrada Que justamente Ahí es donde hubo Este problema Con el chico de Talleres El dique Que embalsa Solamente 35 hectáreas En un paredón De 47 metros Pero que tiene De altura De altura Pero tiene 3000 hectáreas De la zona Que le permite Incorporar La reserva natural A ese dique Entonces ahí Nadie puede construir Es importante Para Río Ceballos Y toda la zona El próximo Y creo que es el último No, el Piedras Mora Este tiene Un detalle Bárbaro No se puede Andar En el dique Piedras Mora Con navegación A motor Tiene que ser Solamente a vela ¿Por qué? Porque ahí Hacen buceo Y hay 900 hectáreas Con 34 metros De profundidad Donde es tan clara El agua Que uno puede Andar por ahí Y como quedó Un pueblo Metido ahí Cuando se hizo El dique Piedras Mora Uno puede ir A ver la iglesia Puede ir a ver ¿Cómo era ese pueblito? Buceando Una cosa Que no lo sabíamos Y hay mucho buceo En el Piedras Mora Que está Al más fuerte Claro Al más fuerte Y este es el último Que se hizo en el 1993 Que tiene una altura De 39 metros Y está En Capilla del Monte Lo subrayado Porque es un Un profesor Nuestro Que en ese momento Era Era el Ministro de Obras Públicas El ingeniero Felipe Rodríguez El cual le envío Un gran saludo Y hasta el día de hoy No sabemos juntar A comer asado Porque él fue El ingeniero Que nos acompañó A Europa Cuando fuimos A nuestro viaje Fue Fue Ministro de Ángelos Ministro de Ángelos Exactamente Y la última De todas Para dejarles El mensaje En cuanto Al agua Porque es un Recurso Renovable Pero solo Si garantizamos La preservación De los ecosistemas El cuidado De la tierra Y el consumo Consciente Fíjense Lo malo Que le hizo A los diques Cuando Se incendiaron Tanta cantidad De hectáreas Totalmente Todo eso Fue a parar A los ríos Y los ríos Lo llevaron A los diques Fue muy difícil Tratar esa agua Que venía Con Sedimentos Sedimentos De un incendio Así que Cuidar el dique Es importante Quiero aprovechar Dos o tres Preguntas Ingeniero Para hacerle Una Tenemos muchos diques Pero falta agua En muchas poblaciones Si O sea que O están faltando Obras O algo No estamos Haciendo bien Porque En Viale Mace Que está Prácticamente Al lado Del dique San Roque No hay agua No hay agua Usted abre la canita Y nos digo Sikiman Digo Tanti Digo Viale Mace Por darle un ejemplo Bien El dique De Río Ceballos De La Quebrada En Mendiolasa No hay agua En Unquillo No hay agua En Celsipue No hay Como es el asunto Junto el agua Y después Que no la pudo Manda por un caño Como es Si Generalmente Los diques Se calculan Para una población Estimada Y después Empieza este boom Inmobiliario Donde comienza A ver Ustedes vieron Lo que es La expansión Inmobiliaria Que ha tenido Toda esa zona Deberían ir Las obras Acompañando El crecimiento Urbanístico Y a veces Se aprueban Proyectos Se aprueban Loteos Sin dar La cantidad De agua Suficiente Para esos lugares Entonces Los diques Deberían Deberíamos Tener más diques En cada uno De estos lugares Microembalse Para que pudieran Ir abasteciendo A estos pueblos ¿Y por qué no se hacen Microembalse? Bueno Por lo mismo Que dijimos El otro día En aquella época En la época Del 40 Estaba El conocimiento Científico Los ingenieros Y estaba La gente Que lo podía Hacer ¿Cómo se pudo Hacer? Porque había Voluntad política Hoy en día La voluntad política No está De la mano De la capacidad Técnica Que tiene Córdoba Por ejemplo Nosotros somos Capaces De hacer Este tipo De cosas Lo hemos demostrado Mostrando esto Bueno Ahí está La capacidad Debería estar Los políticos Siguiendo Este tipo De cosas Veía ahí El dato Desde 1993 Que no se hizo Otro dique No se hizo La consulta Era si hacían Falta Más diques Y se puede Porque todos Los lugares Están haciendo falta Por las casas De agua Otra cosa Cuando En épocas De invierno No llueve En Córdoba Empezamos Con Hay alerta Por la falta De agua No tire agua No saque La manguera Afuera Te hacen la multa ¿Sí? Sí señor Se baja La bajante Del dique San Roque Porque el 70% De la población De Córdoba Se provee El San Roque Y el 30% Restante De los Molinos ¿Sí? Bien Entonces En barrio De Acucho Cuando no llueve Y ahí bajan Te dicen Loco No saque La manguera Pero ni a Toma sol ¿No cierto? Sí Después viene La época Lluvia Sí Gracias Llueve 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 ¿Sí? Llueve ¿Y qué hace El dique San Roque? Abre la concuerta ¿Y qué hace El agua? Se va Exactamente Se va Se va Se va ¿Y a dónde se va? A la mar Chiquita Y se desperdicia ¿Por qué no hacemos En el intermedio Algo? Para que el agua Había un proyecto De que si Aumentábamos 10 metros La cota Del San Roque Todo eso Se iba A poder Solucionar Pero el agua Llegaría Al Luxor Para que te des Una idea Todo eso Al Luxor Al Luxor Y Carlos Paz Porque si vos aumentas 10 metros Aumentarías Todo alrededor Entonces Quedarían pueblos enteros Que han ido Construyendo Construyendo Al lado Del agua Entonces Ahora Ya eso No lo podés Tenés que hacer Otro dique Por eso se lleva Desde los molinos La cantidad A través de acueductos El agua Que necesitan Bueno Muy bien Che Qué lindo Que es escucharlo Al ingeniero Realmente Señora Muy lindo Muy útil Ahí pongame Ahí tiene el teléfono Cualquier duda Cualquier consulta Lo que usted quiera Le puede llamar De parte nuestra Al ingeniero Lo vamos a ver El miércoles que viene Aquí estaremos Gracias por venir Lo despedimos así El ingeniero